Contra el acoso escolar, contra el aislamiento, contra el insulto y el ridículo, contra el racismo, por la igualdad, por el respeto, por la tolerancia y por la solidaridad. Por todo eso lucha cada año la Fundación Cádiz Club de Fútbol a través de su programa Stol Bullying, una campaña en la que además reconoce a las personas o entidades que trabajan día a día en contra del acoso escolar. Afirmar nuestro compromiso colectivo en luchar contra la LGTBI, fobia, el racismo y el acoso escolar en el mundo del deporte y en los colegios. Nuestro objetivo es crear un entorno deportivo inclusivo, donde todos los jóvenes tengan igualdad de oportunidades y se sientan valorados por su talento y dedicación. Los institutos Rafael Alberti, Columela, Sanseveriano, Cornelio Balbo, Fernando Aguilar y Drago, David Martínez Rosales, el Aula Educativa del Hospital de Puerto Real, Fedapa, Fegampa, Flampa Gades, el AMPA del Colegio Arquitecto Leoz y Pepe Caucelo, además de los programas de Canal Sur Enredados y Andalucía Directo, han sido los galardonados de esta edición. Muchas gracias, en nombre de Andalucía Directo, son muchos los reportajes que hemos hecho sobre este asunto, triste asunto, me acuerdo del añorado Javier Imbroda cuando hacía sus últimos informes en el Parlamento, en Andalucía los datos son preocupantes, hay que seguir luchando en este sentido, nuestros compañeros están trabajando en la calle ellos. Un acto en el que también participaron representantes del Ayuntamiento de Cádiz y la Delegada de Educación de la Junta de Andalucía, y en donde todos recalcaron la importancia de la concienciación en las aulas contra el acoso escolar, porque todos los centros educativos tienen que ser espacios seguros y en donde se generen los mejores recuerdos de la vida. Y es que lo importante no es sacar un 10 en matemáticas o en lengua, también hay que sacar un 10 en ser persona. Gracias. 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 Gracias.